Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free. Hoy vamos a preparar salsa de moras para natilla. Para preparar la salsa de moras, tenemos una libra y cuarto de moras maduras, las lavamos, les retiramos las coronitas, las colocamos en una olla amplia, ojalá de fondo grueso, y le agregamos un pocillito de agua y media libra de azúcar. Lo devolvemos bien, dejamos cocinar inicialmente a fuego medio y luego a fuego bajo. Hasta que se reduzca el líquido y tenga la consistencia de una salsa. Las moras deben quedar medio desechas, no completamente desechas, debe quedar algo de líquido y algo de la fruta entera. Cuando la salsa tenga esta consistencia, apagamos el fuego, dejamos enfriar y está lista para consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!